La nueva película Belle cuenta la historia de un niño viejo de 10 años quien regresa a casa de un sanatorio y decide que será el hombre de la casa. Con toda la acción sobre los hombros de tan joven actor Christopher Ruiz Esparza, el estar seguro que la pequeña estrella se sentía feliz en el set de filmación era la prioridad del director Diego Luna. Conversé con todos el primer día antes de empezar a filmar y les dije, quiero a todos aquí y estoy feliz que estamos trabajando juntos, pero el día que este niño me diga que no quiere trabajar con alguno de ustedes serán despedidos, porque todo aquí es acerca de él. La estrella de Y tu mamá también y su primera vez como director mantuvo el libreto escondido para lograr una reacción natural por parte de los actores. No es uno de esos que filmas aquí y allá y no se sabe cómo ponerlo todo junto al final. Aquí estamos contando una historia día a día y el traer la atención de todos día a día es muy especial. De hecho, Ruiz Esparza disfrutó tanto la experiencia que le está pidiendo a Luna por una segunda parte. Siete en orientación vocacional, Selena. Cecilia, mi desayuno. Esta resta está mal hecha. Gracias por ver el video.